Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drásir Seusaf. Y si estás viendo este video, significa que sobreviviste al resacón de año nuevo. Y bienvenidos al 2019. ¿Qué les pareció la nueva intro? Increíble, ¿verdad? El primer video que subí en este canal fue sobre cómo era el gótico aquí en el Perú. Así que consideré justo empezar este año con un video del mismo tema. Sin embargo, esta vez no hablaré sobre cómo es el gótico, sino de cómo se inició en mi país. Antes de comenzar con el video, quiero aclarar que la información que conseguí fue bastante limitada, ya que me di cuenta que no conozco muchos góticos viejos. Saludos, Malacay. Ya que tendría que hablar con ellos para poder contarles sobre cómo fue que inició. La mayoría de la gente de 30 para abajo, pues, no vivió en esta época. Lastimosamente, me parece que los góticos antiguos son muy celosos con sus conocimientos, y eso es algo muy negativo. Me gustaría que si me equivoco en algo o vi algún tema, lo escriban en los comentarios y así pueda haber una retroalimentación entre nosotros y entre la gente que ve estos videos. Dicho esto, podemos comenzar con el tema. La escena gótica aquí tuvo una aparición un poco tardía. Sin embargo, para entender un poco cómo fue que empezó, hay que analizar el contexto en el que nos encontrábamos en los 80. El Perú en la década del 80 salía de un gobierno militar bastante extenso y las clases sociales se veían muy contrastadas, y esto se reflejaba también en la música. Lo positivo fue la revitalización de las bandas de rock en español y la extensa gama de bandas que surgieron. Por un lado estaban las bandas comerciales que tenían gran demanda juvenil y eran difundidas por los medios de comunicación como la radio y la televisión. grupos como Río, Haas, Miki González, Trama, Fajet Mitre, entre otros. Estar en la universidad es una cosa de locos ¡Locos! Estar en la universidad es una fiesta de monos Los líos con los policías Personalidad ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad Si ni que era de una vez que otra mi pensar Personalidad Me llaman por teléfono Yo pregunto a quién es Es para una gira ¿A dónde se puede saber? Vamos a los clases Y por el otro lado teníamos a las bandas subterráneas que básicamente sientan las bases de géneros y subculturas underground en el Perú. ¡Gracias! 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 ¿Qué era o qué es una banda subterránea? Bueno, para entenderlo mejor estamos hablando de las bandas de punk rock Pero aquí en mi país eran más conocidas como bandas subterráneas ¿Pero qué eran estas bandas? Bueno, eran bandas de barrio Es decir, un grupo musical de chicos que se formaban en casi todas las calles de Lima Generalmente eran personas de clase social media Con un contenido musical muy fuerte Ya que sus letras trataban sobre protesta social y disconformidad con el gobierno Y esto se vio más reflejado aún con el primer gobierno del gordo puto de Alan García El rock subterráneo se popularizó aún más en la segunda mitad de los 80 Debido a que la crisis nacional aumentó bastante en esta época Más o menos como la crisis venezolana, pero aquí ¡Gracias Alan García! La demanda comercial del rock subterráneo Llevó a la aparición de algunas discotecas Las más populares y las primeras fueron La No Helden y Big Spigs En La No Helden, ubicada en el centro de Lima Iba gente de diferentes clases sociales Y de diferentes gustos musicales underground Estaban los Wavers, los Post Punk, los primeros Dark Extranjeros, Pitucos y gente de la clase media La música que predominó al comienzo fue el rock gótico y el hard rock en español Luego se incorporaron géneros como el New Wave y el Post Punk El Big Spigs ubicado en Miraflores No era tan radical como el No Helden, pero estaba por ahí Progresivamente a mediados de los 90 Estas discotecas cerraron Por motivos de concurrencia y demanda Y tal vez por otros negocios también En los 90 ocurre un cambio significativo Ya que el nuevo gobierno empezó a mejorar la situación del país La música también tuvo un gran avance Y se abrieron más discotecas underground Y hubo más difusión de géneros como el Dark Wave Esta mejora económica también trajo nuevas y mejores tecnologías Esta nueva situación del país trajo nuevos géneros musicales Y posiblemente la introducción de la subcultura gótica aquí Ya que la música gótica así se oía Habían Darks Pero aún no se definía una corriente de este tipo Según lo que me cuentan A las discotecas subterráneas del centro Empezaron a frecuentar los primeros góticos Que poco a poco fueron desplazando a personas de otros géneros Y así la concurrencia a estos establecimientos Se limitó a góticos, wavers y Darks Estos primeros góticos empezaron a formar sus pequeños grupos Ya saben, chicos de 18 o 19 años que estaban interesados en este movimiento Y poco a poco la escena gótica se fue formando y fue creciendo Aquí y seguramente en otros lugares en provincias Ya para finales de los 90 El Electro Dark, el Sim Pop y el EBM Empezaron a sonar bastante aquí Y a mezclarse dentro de las discotecas underground Y DJ Brujox fue quien se encargó de diversificar más Los géneros dentro de la escena gótica Haciendo eventos privados en un lugar llamado La Casona Un lugar que era muy concurrido por góticos y por cybers Y que tuve el placer de conocer Y también en otros establecimientos de la capital Como les expliqué en el video pasado Se acostumbra a alquilar locales para hacer este tipo de fiestas Dentro del centro de Lima y en los distritos aledaños Así ya para la segunda mitad de los años 2000 Había mucha escena gótica aquí Un poco mal vista a consecuencia de los reportajes que les mostré Y algunas cosas que pasaron Sin embargo ya estaban separadas las discotecas underground O subterráneas y las discotecas más góticas Tuve el placer de conocer bastante de ellas Como el Black Angel, el Mahobar, el Distortion Que actualmente ya no existen lamentablemente Sin embargo hay algunas sobrevivientes Como les dije en el video anterior Tenemos código y bueno Hasta hace poco había la parroquia Que lamentablemente me enteré que ya la cerraron Mierda de vida Aproximadamente en el 2011 o 2012 Empezó a haber más difusión de los cybers Sin embargo la cosa nunca creció Y actualmente ya no hay casi cybers Lamentablemente la subcultura gótica está muy apagada en estos años Gracias a un amigo me enteré de que la cosa va bastante fea Sin embargo hay góticos Si los hay Pero ya no salen mucho Habría que ver por qué motivo Tampoco hay muchas fiestas Pero afortunadamente cuando yo inicié en esto Si pude ver mucha demanda Mucha gente Mucha escena Y bueno La reflexión de este video es que Creo que debemos conocer Cómo fue que inició nuestra escena Nuestra subcultura En los diferentes países de Latinoamérica Es cierto que tal vez la información es un poco limitada Que la gente antigua no quiere hablar sobre esto Y eso es malo Pero debemos informarnos Debemos preguntar e indagar sobre esto Ya que a mí personalmente me pareció bastante excitante Poder encontrar información Y descubrir cómo fue que se formó el gótico aquí en mi país Quisiera que me escriban en los comentarios Cómo es que se inició el gótico en su país Me interesaría mucho escucharlo O leerlo Y espero que esto incentive a que la escena reviva Sin más que decir Bienvenidos a mi canal A los que recién ingresan Yo soy Garcir Zeusab Y hablo sobre la subcultura gótica Más que nada en mi país Pero también en general A los que me siguen desde el 2018 No olviden compartir este video Y si no les gustó Compártanlo con su enemigo Un saludo muy especial a Vanessa Montes de México Gracias por compartir todos mis videos desde el inicio Un enorme beso para ti Y un saludo muy especial a mi amiga Benixoul Bienvenidos al 2019 Y gracias por ver este video Tal vez los vea la próxima semana Hola que tal Soy Garcir Zeusab Y me están secuestrando en este momento Estoy en un camión plomo Con mucha basura Muchas cosas Y no sé dónde voy No sé Este mensaje es para mis padres Si me encuentro en pornografía Son de Iván De mi primo Otro son mías Cristina Que es de Teorio